El grupo Gaula Magdalena Medio, mediante la difusión de su campaña Yo no pago, yo denuncio, continúa realizando un trabajo especial con empresarios locales en Barranca Bermeja. Es por esto que mediante conferencia de prevención sobre secuestro y extorsión, se socializaron recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección a los integrantes de una empresa más en la ciudad. Considero importante que se realicen actividades con la Policía Nacional, con el Gaula, la Sijín, en las empresas porque eso acerca a la comunidad, a las autoridades, y nos permite a nosotros como ciudadanos sentirnos protegidos y respaldados por las autoridades. Por eso considero que es importante que se realicen este tipo de actividades. En esta actividad, realizada por el Gaula en coordinación con la seccional de investigación Sijín, se dio a conocer la línea 165 con el fin de incentivar a la denuncia y a la importancia de la información oportuna en la comunidad frente a situaciones que pueden evitar el accionar delictivo en la región. El día de hoy realizamos una actividad de acercamiento con el gremio de Postobón con el fin de simplemente tener lazos más cercanos con ellos, de exponerles cuáles son las modalidades de extorsión que están suscitándose aquí en el Magdalena Medio y para tener un canal directo, que ellos sepan y tengan confianza con su policía y sepan a quién recurrir, para que los empleados sepan cuáles son las modalidades y no caigan en el secuestro y la extorsión y promocionar el yo no pago, yo denuncio y la línea 165 de emergencia. De esta manera continúa el Gaula de la Policía en su trabajo de información a la comunidad y estrechando vínculos con la ciudadanía que les permita conocer las situaciones de manera confiable, brindando así la ayuda necesaria.